Seguimos de nuevo aquí en el hermoso municipio de Pácora, al norte del departamento de Caldas. Ahora estamos desde un importante restaurante, restaurante La Parrusa. Y es Susana García, que le decimos bienvenida al canal CNC. ¿Cómo está usted, Susana? Muy bien, gracias a Dios, excelente. ¿Cuánto es de que funciona La Parrusa, restaurante aquí en Pácora? Hace ocho años. Hace ocho años. ¿Y por qué La Parrusa? La Parrusa es un apodo de mi papá, que lo llaman Parrusos, entonces, por ende, los hijos. Qué buena herencia, qué buena herencia indiscutiblemente. A ver, Susana, hablemos del restaurante La Parrusa. ¿Qué le ofrece a su distinguida clientela y en especial a estos amigos que hasta ahora están en sintonía y se están preparando para ir a disfrutar de las fiestas del agua? Bueno, aquí le ofrecemos comida más que todo casera, casera. Este no es un restaurante como cualquier otro. La comida es muy variada, son dos menús diarios, son diferentes. Y bueno, aquí la sazón es muy buena. Pero qué rico saber que aquí encontramos un restaurante con sabor casero. Esto es para ustedes, amigos televidentes, que se preparan para disfrutar de las fiestas del agua aquí en el hermoso municipio de Pácora. No olvide, si quiere buscar comida casera, no lo dude. Restaurante La Parrusa les espera. Hablemos de la dirección o la ubicación para que muchísimas personas ya se vayan familiarizando con esta importante empresa, restaurante La Parrusa. Bueno, estamos ubicados en el parque principal, en la parte de abajo donde funcionaban antes las martinitas, que eran unas mojitas que tenían un convento. Y esto pertenece a la curia. Total, ¿qué los estamos esperando en restaurante La Parrusa? ¿Hay un producto típico también de la familia? Hablemos de este producto. Bueno, resulta que nos inventamos, un socio y yo, nos inventamos unas trufas y hasta que le cogimos como el sabor exacto, el tamaño exacto de lo que comúnmente se llama trufas, trufas que es chocolate. Chocolate nosotros mismos lo elaboramos. La enfoque lo puedes... Bien rico, ¿no? Ahí está el camaraderos vendiente mostrando todo este rico sabor de la trufa. Pero además también, además también. A ver, además también. Aprovechemos aquí el canal CNC porque hay que mostrar productos típicos de esta región y qué bueno que sean inventos propios, mejor dicho. También tenemos la familia también hace unos alfajores, unas rosquillas. Bueno, a ver, préstame los alfajores. Usted me acaba de decir que estas trufas vienen cubiertas de... De ajonjolí, son... La base son chocolate, maní y cubierto de ajonjolí tostado. ¿Y este producto me dijo cómo se llama? Es alfajores. ¿Cuál es el ingrediente de este producto? ¿Cuál es? Es harina, arequipe. Rico también. ¿Y este que tiene la mano cuál es? También es galletas. Galletas, qué bueno. Ahora tenemos, mejor dicho, aquí nos hemos encontrado con todo para ustedes, amigos televidentes. Aparte de hablar del restaurante La Parrusa, también tenemos, mejor dicho, estos ricos pasabocas que vale la pena disfrutar. A ver, muestre ahora que sabe la rica... La trufa, pero esto es trufa para saborearla. Pero, pero, pero antes de saborearla, antes de saborearla, me dijeron que usted es una gran vocalista, una gran cantante. Oiga, es que aquí hay de todo. Aquí hay de todo. ¿Qué música canta Susana? Todo tipo de música. Entreguémosle a los televidentes parte, aquí a Capela, parte de esa, de ese camino lleno de canciones que usted interpreta en Pácora, en Caldas y en Colombia. Vea, pues me escogió con los calzones en la mano. No los veo, pero bueno. Bueno, pero sí escogió con los calzones en la mano. Pero, por ejemplo, una baladita de los 60, los 70, que con eso como que me criaron a mí. Agámosle, agámosle. Brindo por ti y por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Brindo por este final. De nada vale llorar. Un sentimiento es como un sueño que puede terminar. Mejor dicho, estar escuchando ellas. Pero qué alegría. Qué alegría de saber que nos hemos encontrado aquí. ¡Me estoy trompando! Mándeme el pasaje. Oiga, ustedes amigos televidentes, este es el ambiente que se vive aquí en el municipio de Pácora, al norte del departamento de Caldas. Oiga, esto es sin empezar las fiestas del agua. Yo me imagino cuando estemos en las fiestas del agua. Vengan a disfrutar al restaurante La Parrusa, vengan a disfrutar estos ricos pasabocas y las personas que quieran contratar a Sanzana para estos shows, conciertos, movimientos musicales. ¿Cómo hacen o a dónde se deben comunicar? Comuníquese al 310, 395, 6169. Y aquí los espero en las fiestas del agua. Qué rico volver a ver La Gallada. Y aquí en La Parrusa, ni más faltaría. Amigos y amigas, este es el canal...